vamos a hacer una lámpara antigua miniatura a partir de unos frascos de vidrio aquí tengo este frasco que es de un ambientador de varillas le voy a quitar la parte de arriba y lo voy a combinar con un envase de yogur de cristal para hacer la lámpara en la parte de abajo vamos a quitar las etiquetas y con un trozo de cartón finito como el de las cajas de los cereales vamos a hacer una tira esta tira la vamos a recortar de unos dos centímetros y la vamos a enrollar en la boca del frasco sin ponerle pegamento una vez llegamos al final de la tira le ponemos un trozo de cinta de enmascarar o de cualquier tipo de cinta para que quede sujeto con la forma de nuestro frasco le ponemos silicona caliente por encima y le pegamos un trozo de cartón quitamos la cinta y pegamos la unión del cartón le ponemos un poquito más de silicona y ya cortamos el cartón sobrante le vamos a hacer un orificio y vamos a poner silicona caliente para pegar definitivamente el cartón al cristal ponemos silicona en el orificio ponemos un botón esto es un botón de pantalón para imitar el regulador de llama vamos a hacer pasta de textura con tres cucharadas de yeso una de cola blanca y dos de pintura acrílica en este caso de color negro y vamos a pintar toda la pieza con esta pasta de textura este paso es opcional vamos a hacer puntilla elástica con masilla flexible este producto lo venden en ferreterías es para rellenar grietas la vamos a teñir con pintura acrílica así vamos a conseguir una puntilla de color negro la voy a utilizar con este molde para hacer puntillas rellenamos el molde con el producto intentando poner bastante producto al principio para que se rellene bien y una vez tenemos el producto lo que vamos a hacer es quitar el sobrante porque así la puntilla va a tener los orificios y no se van a quedar tapados si os cuesta con la espátula lo podéis hacer con una tarjeta y queda perfecto tiene que quedar el producto a ras este producto tiende a encoger por lo que no os lo recomiendo utilizar con otro tipo de moldes una vez está seco lo podemos retirar perfectamente eso sí si tenéis dudas ponedle antes aceite de bebé al molde y así nos ha quedado la puntilla la vamos a recortar a la medida de nuestro frasco como os he dicho antes este paso es opcional podéis dejar el frasco sin nada pero como os llama mucho la atención este tipo de puntillas pues he decidido hacer también el tutorial de cómo hacerla y cómo teñir la pegamos con cola blanca y la dejamos secar ahora vamos a darle el toque metalizado con esta pintura metalizada en color bronce antiguo y la técnica del pincel seco he descargado bastante bien este pincel que además es de cerdas duras y lo vamos a pasar intentando destacar todo el relieve que hemos creado con la pasta de textura la pieza queda totalmente unificada y parece realmente metálica ahora vamos a hacer lo mismo con la puntilla para que quede a juego vamos a pasarle la pintura metalizada por encima barnizamos para proteger con un barniz al agua y por último vamos a pegar las dos piezas yo lo hago con silicona caliente porque tiene más volumen este pegamento y así llega a la base del del envase de cristal y ya tenemos esta preciosidad de mini lámpara que le podemos poner una vela de verdad o una vela led y queda precioso una miniatura súper elegante con el botoncito para regular la llama y ya si apagamos la luz ya veréis qué bonito de un ambiente súper cálido y súper decorativo y como regalo a mí me parece precios y hecho con dos frascos que tenemos por casa vamos a hacer una máscara en forma redonda es para que al pintar no se pinte esa forma yo como no tengo papel que se pegue lo que voy a hacer es crear mi propia máscara con papel antiadherente que puede ser el de las bandejas de horno y dos trozos de cinta que puede ser cinta craft o cinta de carrocero quitamos el papel antiadherente y ya tenemos nuestra máscara la pegamos en el envase de vidrio la pegamos bien sobre todo en los bordes y ya podemos pintar yo voy a pintar con pintura a la tiza en color blanco no voy a pintar completamente porque al otro lado voy a pegar un trozo de papel de arroz o si no también podéis utilizar una servilleta pero nos va a hacer de ventana ahora voy a recortar el trozo de papel de arroz y lo voy a pegar con un poco de cola blanca lo aplicó por encima y luego vamos a pegar del revés para que se vea desde el otro lado lo colocamos y apretamos y vamos a poder verlo desde el otro lado lo vamos a proteger de la pintura con un poco más de cola blanca y una vez seco ya podemos aplicar la pintura la tiza por encima y dejamos secar para dar un aspecto más pulido vamos a poner un trozo de cordón de algodón que vamos a pegar con cola blanca así nos va a quedar el borde mucho más limpio vamos a poner un poco más de cola por encima del cordón para que quede endurecido para que no se vea la rosca de la boca del frasco vamos a poner también cordón de algodón si no tenéis cordón podéis utilizar cuerda le damos una capa de cola para pegar y otra por encima para endurecer mientras se seca vamos a pintar estas siluetas en forma de copos de nieve con pintura acrílica una vez esté todo seco vamos a pegar los copos en la unión para así disimular y de paso en la parte de arriba para que quede más bonito por último barnizamos y ya tenemos acabado este frasco decorado con su ventana donde podemos ver el paisaje invernal y colocarle una velita que por la noche hará que quede precioso no le pongáis mucha pintura yo sólo le puse dos capas porque así se ve muchísimo mejor la luz y queda precioso tanto de día como de noche voy a dar una capa de pasta de textura a este frasco esta pasta lleva tres cucharadas de yeso una de cola blanca y dos de pintura acrílica en color negro nos va a dar textura y también adherencia voy a utilizar arcilla de secado al aire pero también podéis utilizar porcelana fría yo voy a utilizar este molde pero si no tenéis molde simplemente podéis hacer un rulito de masa en este caso con este rulito lo que voy a hacer es apretar y con una espátula voy a quitar la masa sobrante he cortado un trozo voy a redondear y luego ya le voy a poner un poquito de agua para que no se agriete y le voy a dar forma de asa le pongo un poco de cola blanca para pegarlo al envase le doy la forma de asa y luego con un rotulador lo que voy a hacer es con el tapón darle la forma como de tornillos esto también me va a ayudar a que se quede más adherido al envase como veis esta es la forma del tapón que queda genial ahora con otro trocito de masa voy a tapar la rosca del frasco no me cabe completamente así que tengo que adjuntar un trocito le pongo agua y con la espátula continuó el diseño para disimular la unión y dejamos secar y luego pintamos con pintura acrílica en color negro lo podríamos dejar tal cual que parece una olla pero yo le voy a hacer unos adornos con elementos naturales como piñas esto es una piña cortada por la mitad y le voy a añadir piñas más pequeñitas y también estos adornos para darle como más movimiento una vez seco lo vamos a pintar también de color negro así se va a integrar mucho mejor en nuestro jarrón con silicona caliente lo voy a pegar voy a pintar también la silicona para que no se vea y luego con la técnica del pincel seco y pintura acrílica metalizada en color bronce vamos a darle un aspecto metalizado a todo el conjunto como veis aquí estamos también dando realce a toda la textura que hemos creado con la pasta de textura queda sumamente firme la pasta de arcilla de secado al aire y le damos una capita de barniz brillante para que quede el efecto metalizado más evidente y nos queda una ollita preciosa a partir de un frasco y un poquito de pasta de secado al aire chulísimo creo que queda muy bien integrado le podemos poner una vela o le podemos poner unas piñitas y algunas hojas de pino lo que sea pero creo que queda una verdadera preciosidad vamos a decorar este frasco de cristal con una decoración navideña muy sencilla pero muy resultona vamos a empezar dando dos capas de pintura latiza en color blanco ahora vamos a hacer puntilla flexible con esta masa flexible que encontráis en las ferreterías y la vamos a teñir con pintura acrílica en color azul teñimos la pasta y vamos a necesitar un molde para puntilla rellenamos bien el molde con el producto y una vez está bien rellenado lo que vamos a hacer es pasarle la espátula para quitar el material sobrante porque así vamos a definir bien los orificios y si no mejor aún con una espátula como más sobrado material voy a también utilizarlo en este otro modelo al secar queda más oscuro lo que voy a hacer es darle un poquito de pincel se con color blanco para destacar los relieves de la puntilla tanto en la pequeñita como en la más ancha le ponemos cola blanca y vamos a tapar la rosca del frasco y queda una decoración muy elegante como es flexible se amolda perfectamente a la forma del frasco rematamos con más cola y dejamos secar que tengo un trozo de papel de arroz lo recortó con las manos y lo voy a pegar con cola blanca le añadimos una capa por detrás y lo pegamos al frasco este material es más resistente con la que la servilleta y podéis sustituirlo por supuesto por cualquier tipo de decoración servilleta u otro material que tengáis le quitamos las arrugas y dejamos secar ahora voy a acabar de darle un toque más blanco a la puntilla y de paso también podemos intentar integrar un poquito más el papel dándole unos toques alrededor con una esponja y la pintura por último barnizamos y ya tenemos acabada esta preciosa manualidad súper sencilla se hace en un momento con un frasco que tenemos por casa un trocito de papel de arroz y una puntilla voy a hacer una máscara en forma de círculo para un frasco pequeñito de yogur también podéis utilizar el plástico de forrar los libros le hago un cortecito y así le quito el papel antiadherente y lo pegamos al frasco apretamos bien los bordes ahora voy a cortar un trocito de papel de arroz también podéis utilizar servilleta y lo vamos a pegar del revés para que se vea a través del círculo que vamos a crear le ponemos cola blanca por encima porque lo vamos a pegar del revés en el otro lado del frasco lo colocamos encima del cristal y apretamos un poquito para eliminar las burbujas y arrugas y lo protegemos con un poquito más de cola porque vamos a pintar por encima vamos a hacer craquelado casero con cola blanca así que antes de pintar voy a dar una capa de cola blanca tiene que ser una capa gruesa y la vamos a aplicar por todas partes menos por el círculo con la cola aún fresca vamos a añadir la pintura yo voy a utilizar pintura acrílica en color blanco la voy a aplicar con una esponjita toquecitos voy a utilizar pintura acrílica porque es más fácil de craquelar que no la pintura latiza importante la cola tiene que estar fresca no tenemos que dejarla secar una vez ya hemos cubierto todo de pintura ahora vamos a aplicarle calor puede ser con una pistola de calor o con un secador el calor va a actuar y va a craquelar la pintura también le voy a pasar un poquito de calor por la pegatina porque así será más fácil de quitar y podemos ver a través del frasco el papel de arroz con el pajarito le voy a añadir cola blanca a la puntilla elástica que hemos hecho antes para pegarla en el borde barnizamos con barniz al agua y ya tenemos acabado este frasquito de yogur que nos ha quedado una preciosidad le podemos poner una velita y así nos queda este portabelas tan bonito con el efecto craquelado o si no lo podemos dejar tal cual para poder ver muy bien el pajarito de nuestro papel de arroz o cualquier papel que le hayáis puesto voy a hacer un portabelas o candelabro con estos dos frasquitos esto es de un ambientador de varillas y el otro es de un postre los típicos postres en navidad que vienen en envases bonitos pues esos hay que cogerlos mirad qué cosa más bonita ahora le voy a dar una capa de imprimación ya que es cristal para poder pintar encima esto nos va a dar adherencia luego voy a dar una capa de pintura acrílica en color negro como el interior me quedó un poco feo lo que hice fue aprovechar una pasta de textura que me había sobrado en color negro y aplicarlo esta pasta lleva tres cucharadas de yeso una de cola blanca y dos de pintura acrílica y así también podemos enseñar el interior le voy a dar un toque metalizado con la técnica del pincel seco y pintura acrílica metalizada en color bronce el pincel es de cerdas duras y está descargado de pintura lo que vamos a hacer es destacar todos los relieve voy a barnizar con barniz al agua en acabado brillante y como toque final este adorno navideño que lleva piñas y lleva también una bellota un poquito de todo y ya lo tendríamos le ponemos una vela y mirad qué preciosidad qué elegante con el toque metalizado ideal para estas navidades ya está aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado todas estas ideas como veis variaditas un poquito de todo para que tengáis muchas ideas para decorar vuestros frascos de cara a navidad o cualquier época del año si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario regalarme un like y no olvides suscribirte solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y allí activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suban vídeo nos vemos muy pronto chao chao